Gracias por estar aquí, definitivamente para mí este año ha sido un año como de graduación, de quebranto, de espiritual, ayer se me perdió un perfume, se me olvidó, se me perdió un perfume, yo soy súper adicto a los perfumes y era algo que tenía y me puse como loco por un tubo de un perfume, fui a decirle a la front desk que pasaba y cuando me subí me dice Álvaro, tú sigues igual de necio, o sea estás exhibiendo a una persona que puede perder su trabajo, yo creo que Dios nos está llamando a otro nivel de bondad y de bendición, yo también creo que esta iglesia, yo le tengo mucha fe a esta reunión, siempre le he tenido mucha fe, a veces la veo más vacía, a veces la veo más llena, pero yo declaro que esta iglesia y este momento se va a llenar de un avivamiento especial, porque tus hijos a lo mejor están en tu casa, pero a lo mejor tus hijos van a ser protagonistas de algo hermoso, ¿lo crees o no? Esther 1.7 dice, y daban de beber en vasos de oro y vasos de diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era según esta ley, que nadie fuere obligado a beber, porque así lo habría mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno, aquí está el vaso, hay vasos de oro, hay vasos de plata y vasos de barro, esa es la bendita gracia, el vaso de oro es aquel inquebrantable, con una fe inquebrantable, que es un marín de Dios, que ese no somos yo, no soy, el vaso de plata es parecido Juan el Bautista, que fuera de la cárcel es un león, pero en la cárcel se convierte en un corderito, pero el vaso de barro son tú y yo, que no merecíamos nada, que nos equivocamos todos los días y es la gracia del Señor, pero lo más hermoso del Señor es que puso vino real en el de oro, en el de plata y en el de barro brother, esa es la divina gracia, pero tenemos en 2 Corintios 4.7 este tesoro en vasos de barro, repita conmigo, soy un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no tuya, todo se trata de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros más no desesperados, perseguidos más no desamparados, derribados pero no destruidos, porque tenemos al poderoso gigante de Israel a favor de nosotros. Y aquí les va el problema, el problema no es el vino, el problema es el vaso, porque Dios te está dando un vino real, Dios te está dando, te bendeciré y te multiplicaré, y yo siempre decía esta frase que ya no la vuelvo a decir, si estás pasando por algo pesado en tu vida, es que Dios te va a dar algo grandioso en tu vida, es muy fácil decir amén, pero yo si estoy pasando por algo pesado, por un quebranto que yo no conocía, pero entiendo que Dios me va a dar algo que tampoco yo conocía. El problema no es la enseñanza, el problema es que actitud tiene el vaso con la enseñanza, el problema no es la iglesia, el problema es cuánta gratitud tienes tú de lo que te dan aquí en esta casa, esta casa es una casa de pan. Y Jesús me dice, es tan importante esto lo que tengo para ti Álvaro, que prefiero no dártelo en el camino, porque se te puede romper, porque a veces tienes mentalidad de odre viejo. Y si tu fe, repita conmigo, si tu fe está hecha en una fecha de caducidad, vas a batallar, porque la fe religiosa tiene significado, tiene fundamento, pero no tiene manifestación. Oh, otra vez, te la sabes todas, pero en tu casa no pasa nada. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Porque no hay una manifestación de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te sabes amén, aleluya, gloria a Dios, pero no hay una manifestación plena y grande. Dile a una persona no y madura y se va de la iglesia, porque no quiere ser formada, no quiere ser quebrada y siente que todo lo merece. ¿Ser cristiano es estar consciente? A mí me preguntaron en una entrevista, ¿para ti qué es ser cristiano en tu vida? Para mí es ser consciente que todos los días debe de haber una transformación, porque el día de ayer era malo y antier era muy malo, pero el Señor te va transformando, te va transformando, quiere que vayas cambiando y como decía la pastora, tiene que haber más bondad, más amor, más carácter, más alcance y más bendición en ti para que te lleves mucha gente al cielo y no solamente vengamos a calentar una silla. ¿Está conmigo? Dígame amén. Ya no puedo hoy y no puede haber una comunidad que habla bien de Dios, pero carece de una realidad de un Dios vivo en su vida y en ocasiones nuestra fe es participante, lo has visto de lejos, pero no es tu experiencia, es la experiencia de otro, la experiencia de tu papá, de tu pastora, de mamá, de papi, pero no es tuya y Moisés va con la vara a convertir una serpiente, la mano se le pone de lepra, pero el pueblo no estuvo ahí, pero se alimenta de la experiencia de Moisés, no me dejes solo y cuando participas de la experiencia de otros, te maravillas, sí, 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 te maravillas, pero nunca te vas a transformar. No me dejes solo, queremos alegría, esto lo debería de apuntar porque yo lo apunté, queremos alegría sin sacrificio, queremos carácter sin sufrimiento, queremos éxito sin fracaso y queremos ganar sin dolor y queremos un testimonio sin una prueba, no me vengas a dar un testimonio cuando no pasaste estas patetas, no me vengas a decir que la vida es dura cuando no tienes dolor, de repente criticamos todo lo que pasa, ¿nunca has visto el fútbol? América contra Guadalajara, arriba en la América, ¿verdad? ¿A poco no somos todos entrenadores? ¿Verdad? A Messi le decimos cómo jugar, pero tú nunca entrenaste, tú nunca te mataste, nunca sudaste, nunca te sacrificaste y así venimos a la iglesia a ver qué canción te va a gustar, a ver si está padre porque tu motivación está errónea, pero cuando estás encendido en Dios agradeces, bendices y este es un lugar de pan donde te fortalece para algo grandioso que es bendición y multiplicación y ahí es donde se confronta tu realidad y tu verdad porque tenemos una verdad, mi realidad me dice que soy pobre, pero la verdad dice que tengo un padre rico que me va a bendecir, mi realidad me dice que estoy en crisis, pero la verdad dice que tengo un poderoso gigante que me va a sacar y me va a bendecir, la realidad me dice que estoy a punto de divorciar, pero la verdad dice que tengo un Dios que me fortalece, la realidad me dice que soy débil, pero la verdad dice que todo Lo puedo en Cristo Jesús Así que habrá alguien aquí en esta iglesia No me dejes solo Que pueda decir conozco la verdad Y la verdad me hará libre Hay veces que Jesús te da una promesa Y permite una experiencia Que contradice la promesa Te voy a bendecir Tu familia se va a arreglar Pero la experiencia es todo lo contrario Y hay cosas que Dios no evitó Para crear en ti un carácter Y un corazón bondadoso Lleno de vida Donde dejas de pensar en ti mismo Yo sé que ibas a llorar Yo sé que te iba a doler Wow, no duele ¿Sabe qué? Yo ayer estaba preparando esto Eran las dos de la mañana Y me entró unas ganas de llorar Como una hora y media Alguien estaba ahí Porque duele Duele dar vida Duele A veces a nuestros hijos Les duele nuestra indiferencia Pero por lo tanto te voy a dar una promesa Para que te sostengas Cuando tu experiencia es horrible Tal vez la promesa no la estás viendo Tal vez la promesa no la estás viendo Y la experiencia es terrible Pero te voy a dar una promesa Para que te sostengas Y para que sepas que viene el tiempo de la bendición Y la multiplicación Y la multiplicación Porque Dios no patrocina fracasos Mijo Al final del día Dios te va a bendecir Y te va a levantar Cuando te sostienes De su promesa ¿Cuánto lo cree? Dígame amén Y cuánto Ahorita después de esto Vénganseme cuatro jóvenes Como sea Jóvenes de corazón Tres, 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 tres Vénganse para acá Promesa Contra experiencia Vénganse para acá Repita conmigo Sorpresa Yo se lo dijo Esos viernes El diablo no me va a tumbar Sorpresa Pensaste que iba a perder No Ahora le hago más a Dios Y gano de parte del Señor Pero hay una situación En el pueblo de Israel Con el ejército de Aram En segunda de Reyes Usted lo va a leer Pero lo voy a explicar rápido Porque no tengo mucho tiempo Había hambre En el pueblo de Israel Y el pueblo de Aram Los arameos eran millonarios Tenían todo Había tanta hambre Con nosotros Que empezaron a vender Las cosas muy caras Y llegó el momento De una crisis Se levanta el Rey de Israel Dice nos vamos a morir todos Y Eliseo dice Te digo que para mañana A esta hora Vamos a tener bendición Y multiplicación Yo te digo que para mañana A esta hora Lo que tú pensaste Que iba a ser imposible Dios lo va a ser posible ¿Cuánto lo crees? Dígame amén No, 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 no Porque en la Biblia No me dejes solo En la Biblia La palabra nada Está bien fundada Nada Para Dios Nada es imposible No puedes hacer Fuera de Dios Nada Tal vez no entiendo Nada Pero para Dios Es imposible No puedo hacer Nada con esta enfermedad Pero para Dios Nada es imposible No puedo hacer Nada con mi matrimonio No puedo hacer Nada con mi crisis No puedo hacer Nada con lo que Estoy viviendo Pero para Dios Nada es imposible Llega una mujer Y le dice Rey Me están pidiendo Mis hermanas Ya saben que las hermanas Cristianas son bien lindas No Que mate a mi hijo Para que lo comamos Y como tenemos hambre Ya lo puse aquí En el horno Inyecté al niño Se durmió Y ya lo estamos asando Y todas las hermanas Gloria a Dios ¿Verdad? Todo el mundo Nos alegramos Con el sacrificio La tragedia de otro Se lo empiezan a comer Imagínate brother Canibalismo Cuando uno está en crisis Hace unas barbaridades Uno en su vida Cuando no sabes Si Dios existe O te va a bendecir Uno se echa para atrás De la promesa Aunque la promesa Te la pinten grande El quebrante es duro La prueba es dura El divorcio es duro Los funerales Son duros Yo antes Le dije una cosa Yo tenía muchísimo miedo De morir Porque iba a dejar A mi familia sola Pero el Señor dijo Primero no es tu familia Es mi familia Segundo tú No eres el cuidador Yo soy tu cuidador Yo soy tu padre Y el día que yo te llame Es porque te necesito Y porque te extraño Y porque yo te preparé En esta tierra Para algo que vas a hacer allá Estaban aquí solos Hubo una tragedia Se estaban muriendo Se estaban comiendo Y los arameos Estaban bien fuertes Pero a las afueras De Israel Había cuatro leprosos Póngase como leproso No ha visto la película De los leprosos El brother Póngase como leproso El leproso El leproso apenas Si puede con su vida El leproso El leproso no inspira Nadie El leproso es tan apestado Que lo dejan afuera De la ciudad Él vio como sus hijos Ahora tienen otro padre El leproso sufre El leproso sufre El leproso espera Aquí estábamos Los cuatro leprosos Yo platicándole Un día Yo tuve una esposa Un día tuve hijos Pero se me está cayendo La boca La vida El alma Por la lepra Y ellos tienen Una decisión O vuelvo al pueblo Israel Donde se están Comiendo todos O voy Con los arameos Donde nos van a matar Porque son Nuestros enemigos Y decidimos Morirnos Vamos a morirnos Juntos Vamos a morirnos Juntos Porque la vida No nos acepta Porque tal vez No tuvimos La mejor educación Mejor oportunidades Porque nos han Rechazado Porque nuestra familia Nos dio la espalda Y porque no tenemos Ni que comer Y nos vamos a morir ¿Sabe cuántos Cristianos Leprosos hay? Que son estériles Yo con todo respeto Yo no soy nadie Pero si soy hijo Este lugar Debería estar Así de atascado Brother Cuando la gente Quiera ser como tú Y reflejes El amor del Señor Esto va a haber Un avivamiento Y a veces Estamos como Los leprosos Afuera Cuando tú Deberías De estar adentro Produciendo luz Amor Y bondad Y quisieran decir Quiero ser como tú No lo que haces tú Quiero ser como tú Estaban muriéndose Pero de repente Uno dice ¿Te acuerdas cuando Tuve hijos? Sí ¿Te acuerdas cuando Venía a la iglesia? ¿Te acuerdas de la pastora Sandra? Sí ¿Te acuerdas de Learedo? Sí ¿Te acuerdas de la vida? Sí Vamos a regresar A nuestra casa Y él dice Nos van a comer Pues digo Vamos con los arameos Vamos a pelear ¿Sabes qué es pelear? Humillarte ¿Sabes qué es pelear? Pedir perdón ¿Sabes qué es pelear? Levantar a tu familia ¿Sabes qué es pelear? Buscar al Señor Enamorarte del Señor Buscarlo con toda la pasión Que tengas en tu vida Porque eso es lo más grande Como dijo la pastora La potencia más grande Se llama Jesús de Nazaret Tu Salvador Tu Rey Si le va a aplaudir al Rey Así no se le aplaude Le repito La potencia más grande Se llama Jesús Aquí va la cosa Y yo les digo Muchachos Vamos a dar un paso Ya nos vamos a morir Vamos a arriesgarnos Dejemos Que nuestra generación Se muera No Y empezamos a dar un paso Empezamos a dar otro paso Esto era No somos los apestados Pero los apestados Damos un paso Los rechazados Damos un paso A favor de Dios Prefiero dar un paso Que me morir Que dejarme morir En el intento Prefiero dar un paso Y humillarme Que dejar que mi divorcio Venga Que mis hijos Se me vayan Prefiero dar un paso A ser un perdedor Yo quiero ser un ganador Porque ya lo soy Porque soy hijo de Dios No me dejes solo Y empiezan a dar un paso Empiezan a dar un paso Y los arameos En lugar de oír Cuatro leprosos Por el amor de Dios Aquí usted tiene que hacer algo Empezaron a huir Ruido de estruendos De miles De miles De miles Cuando entraron Al campamento De los arameos Todo el mundo Había huido Y están los leprosos Entrando Y hay comida Hay joyas Hay bendición No me dejes solo Por el amor Por el amor De Dios Ellos basados En comida Basados En cosas Hermosas Uno de ellos Acuerda Y dice En nuestro pueblo En nuestra casa Hay necesidad Si tal vez Tú eres un leproso Brother Y estás aquí En la iglesia Yo te recuerdo Que regresas A tu casa Diciendo que En tu casa Hay necesidad Antes que pasaran Veinticuatro horas Estos leprosos Se convirtieron En cuatro fantásticos Brother Eran los cuatro Desechados Y ahora son No me tiene que Aplaudir Como debe ser Porque así Lo va a ver el Señor Así te ve el Señor Tiene que darle gloria Así te ve Así te ve Así te ve Así te ve Nadie te veía Así solamente El Cristo resucitado Y en menos De veinticuatro horas El rey de Israel Cuando Eliseo Le dijo En menos de veinticuatro horas Dios nos va a proveer Y nos va a bendecir Nadie se iba a imaginar Que los iban a bendecir Con cuatro desechados Con cuatro leprosos Entraron Y Eliseo le dijo Tú no lo vas a ver Le dijo el rey Entraron y todos Se aplastaron a rey Y se murió Y no lo vio Yo te quiero hacer Una pregunta ¿Lo quieres ver? ¿O no lo quieres ver? Repito fuerte ¿Lo quieres ver? ¿O no lo quieres ver? ¿Quieres ver este lugar Lleno y lleno de avivado? ¿Aquí? No, 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 no ¿Lo quieres ver? ¿O no lo quieres ver? Dígame algo Por el amor de Dios ¿Lo quieres ver? ¿O no lo quieres ver? Porque la mejor parte De tu vida Está por escribirse La mejor parte De tu vida Está por revelarse ¿Cuánto lo creen? Dígame amén Ellos se acordaron De los necesitados Cuando nadie Se acordó de ellos ¿Sabes cuándo Vas a estar transformado? Cuando te acuerdes De la necesidad El amor El cobijo De la gente Que no tiene Al Señor Al Rey de Reyes Y Señor De los señores Denle un aplauso Grande Pero grande Grande Lázaro Repita conmigo Lázaro Pero fuerte Lázaro No tenía que morir Pero usted ya sabe La historia ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Hemos dejado Cosas en nuestra vida Que no nacieron Para morir Y se murieron Como la bondad El aguante La paciencia La caridad La bendición ¿Cuánto lo cree? Dígame amén Jesús era amigo De Lázaro Y cuando Jesús No estaba Ellos deberían De haber tenido Fe Pero dependían Mucho de eso Mateo 8 El centurión Hay un centurión Que no es cristiano Ni hijo de Dios Pero tiene una persona Enferma Y le dice al Señor Señor Di la palabra Y mi siervo Se va a sanar No importa Que tú no vayas No soy digno Que entres tú A mi casa El centurión Jamás comió Con Jesús Jamás le sirvió A Jesús Como Marta María Y Lázaro Pero tuvo más fe Que Lázaro María Y Marta ¿Cuánto está conmigo? Dígame amén Repita conmigo Juan el Bautista Pero fuerte Juan el Bautista Más bien Juan el Bautista Juan el Bautista Todos los días Dijo que él Era el camino Que él hacía camino Para el Hijo de Dios Para el Mesías ¿Cuánto lo cree? Dígame amén Pero qué pasa Con Juan el Bautista Cuando está fuera Que cuando está dentro Cuando está fuera Es un león Pero cuando está dentro Se acobarda ¿Por qué nos cambia El lenguaje Cuando estamos fuera De una cárcel? ¿Y por qué nos cambia El lenguaje Cuando estamos En una desesperación En una cárcel De obscuridad? Cuando la vida Cuando la vida Se te está acabando Se te acaba El lenguaje Cuando estás En la cárcel Solo Parece que todo Empieza a dudar Juanito Te la pasaste años Diciendo que él Era el Mesías Y ahora en la cárcel Él lleno de dudas E incertidumbre Le dice a sus discípulos Díganle Si es el Mesías O esperamos A otros Juan sabe la Biblia Porque en Isaías Dice que Jesús Vino a liberar A los cautivos Así que Jesús Está haciendo bien Su asignación Pero no la está Haciendo conmigo Porque está liberando Está sanando Está resucitando Y yo sigo en la cárcel Wow Yo no me quiero imaginar La cara de los discípulos Cuando les dice Juan Díganle si es el Mesías No sabían Cómo decirle Al Señor Señor Tu primo Juan Dice que si eres El Mesías O eres un farsante Y el Señor Se ríe Y le dice Muchachos Díganle a Juanito Que todo está bien Díganle a Juanito Que no somos Unos individuos Que somos un cuerpo Y si a lo mejor Dios no te ha sanado A ti No te ha bendecido Te tienes que gozar Por la bendición De la persona Que está al lado tuyo Porque no se trata De ti Tienes que aprender Que Dios bendice Al cuerpo Y tenemos que aprender A gozarnos Cuando el milagro No es tuyo Pero si de tu vecino Porque tu milagro Va a llegar también A ti Tienes que aplaudir Si yo no lo vi Tú lo vas a ver Ahora si aplauda fuerte Tienes que festejar Si yo no lo vi Tú lo vas a ver Y cuando tú lo veas Yo voy a brincar Por ti Tienes que aplaudir Cuando tú lo tengas Yo me voy a alegrar Cuando tú te cases Vamos a brincar Tienes que aplaudir Al Rey Los ciegos ven Señor Pero yo no veo Así que tenemos Que celebrar Que aunque Dios No ha hecho Lo que tú has querido Dios sigue siendo Dios No me dejes solo Aunque las cosas No han pasado Dios sigue siendo Dios Aunque no has visto El milagro Dios sigue siendo Dios Aunque las cosas No han ocurrido Dios sigue siendo Dios Y sigue siendo soberano Ahí te va Díganle a Juan esto Muchachos Que la bendición Para Juan No es para él Es un efecto dominó Pensabas que era Para ti solito No Cuando Dios te bendiga Va a bendecir a la gente Que hay alrededor tuyo Así que ¿Cuántos bendecidos Hay aquí? Y por qué no ha bendecido A la gente Que está alrededor tuyo Y está aquí ¿Cuántos bendecidos Hay aquí? ¿Cuántos bendecidos Hay aquí? Díganle a Juan Que siga con su fe Levánteme su mano Muchachos de Crossroads Sigan con su fe Aunque sigan No, no, no La bajen Aunque estén encarcelados Sigan con su fe Voy a terminar Aunque estén encarcelados Sigan con su fe ¿Sabes por qué? Dice el Señor Porque más adelante Tengo unos hijos Que se llaman Pablo y Silas Y cuando estén en la cárcel Van a saber la historia De ustedes Y se van a inspirar Para seguir Y seguir Y seguir Y seguir Por el tiempo Me voy a saltar una parte ¿Quién quiere tiempo? Ya me voy ¿Quién quiere tiempo? Repita conmigo El vaso El vaso Sabe El vaso Sabe lo que hay adentro Pero el vaso No se beneficia Del contenido Mire ¿Quién salió beneficiado? Yo ¿Usted cree que yo Le pregunté al vaso Oye vaso Ahorita si me das de beber Te voy a poner una cama Una casa Te voy a dar una ofrenda Te voy a llevar A Disneylandia No ¿Cuántos quieren ser usados Por el Señor? Híjole Que ganas de ser usados ¿Cuántos quieren ser usados Por el Señor de verdad? Aquí adentro Hay un tesoro escondido Donde Dios te puso Vino real No me dejes solo Tal vez fallamos Pero Dios te puso Vino real ¿Cuánto lo cree? Dígame amén Por eso yo creo Que la unción es cruel A la unción No le importa Si estás a punto De morirte De la tristeza Si no tienes Ganas de hablar Si estás pasando Los peores momentos De tu vida Te tienes que parar Aquí Y si tienes Una asignatura Tienes que seguir Por eso la unción Es cruel Porque nosotros Lo que hacemos Es agarrar el vaso Lo usamos Y lo pisamos ¿Cuántas veces así Crees que ha quedado El corazón De tu pastora ¿Cuántas veces así Ha quedado El corazón tuyo Que esperaras Que te dijeran Gracias que te bendijeran Y te usaron Y te desecharon Eso es Dios Eso es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Uno no le pide El vaso Para ser usado Así que Álvaro Me dice el Señor Quédate tranquilo Cuando nadie Te despele Cuando nadie Te haga caso De ti me encargo Yo Porque mientras Siga siendo Un vaso de barro Yo te puedo Deshacer Pero en la rueda Del alfarero Te puedo volver A construir No me dejes solo Te puedo romper Todos tus sueños En un momento Pero te puedo Criar sueños Míos en ti Pero te necesitaba Romper Y necesitaba Que fueras usado Y que fueras Desechado Para que no dependieras De la gracia De un hombre Y el gracias De un hombre Sino la aceptación De tu Padre Que está en los cielos Denle un aplauso Grande al Señor Así que no Siga aplaudiendo No dejes de pelear Por este lugar No dejes de pelear Por tu asignación No dejes de pelear Por lo grande Que Dios te puso No importa Que te sientas Quiero terminar Con esto La vida es dura La vida es difícil Y sabes Lo que te La conclusión Yo ya dejé De decirle al Señor Úsame Porque ni me pide Permiso El Señor No le dijo Oye María Estás de buenas Estás linda Hoy Hoy estás Día de ovulación Porque hoy Te voy a Embarazar Por medio Del Espíritu Santo Quisieras Mija Aguas Pum Le mandó Una bendición Pero le mandó Un problemón Así que dejé De decirle al Señor Úsame Y ahora le digo Sírvete Se lo voy a repetir Deja de decirle al Señor Úsame Y mejor siéntate Y dile sírvete Y cuando el Señor Se sirve de ti Va a pasar esto Este eres tú Y este eres tú Y los problemas De la vida Van a ser esto Ven mija Ven rápido Voy a acabar ya Tengo tres minutos Súbete en la lata No la vayas a romper Por el amor de Dios No vayamos a hacer Aquí el ridículo Que hermoso Que no se rompió Sabe por qué Porque está lleno Y porque está sellado Y donde quiera que vayas Tu ambiente va a cambiar No por la lata Sino por lo que llevas adentro No tiene que aplaudir al Señor Y Dios me usó Pero Dios me llenó No, 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 no Parece que no entendió Y la gente aquí Va a venir corriendo Y esto se va a volver Una locura Porque hay latas llenas Que bendicen E inspiran Hay vasos rotos Que no se echan para atrás Bendicen E inspiran Sabes lo bonito De eso Que cuando se sella Eres fuerte Cuando rindes cuentas Te conviertes en un hijo De Dios fuerte Cuando no tienes secretos En tu vida Y rindes cuentas A tu pastor Todas las decisiones Más importantes En mi vida De hace unos años Para acá Las ha tomado Su pastora En mi vida Y han sido Las mejores decisiones En la pandemia Yo me iba a morir De hambre Y toda mi familia Y ella me dijo Solamente te dejo La pelota ahí Y tú sabes Para donde patearla Ya cuando te dice La pastora Eso ya sabes Para donde patearla El rendir cuentas Mi hermano Te conviertes En un hombre fuerte Tengo dos minutos ¿Va? Esto Y esto Con esto termino Y gracias por venir Gracias por habernos Hecho ascendir en casa Gracias porque Tal vez el tiempo Que yo tuve Ayer en la noche Fue por algo Sean expresivos Brothers Amen a su gente A sus niños Que vean el retrato De Dios en ustedes Yo cuando me casé No solamente Dios Me dio una esposa Me dio un espejo ¿Quieres ver Cómo eres tú? Vete Vele la cara A tu esposa Si la ves feliz Eres un buen hombre Si la ves amargada Estás así Te apachurró La vida El milagro De la restauración De un hombre Se parece mucho A mí Yo quisiera Pero los defectos Se parecen a mí La restauración Es la segunda estrofa Fija que bonito esto La segunda estrofa De una canción El himno De la segunda oportunidad La primera estrofa Dios nos perdona La segunda estrofa Dios nos restaura Para que podamos ser Una vez más Retrato de su bondad Y nos cuelgue En su galería De oro Cuando estés en el cielo Ahí vas a estar La segunda cena De la amistad De la amistad con Pedro Es la orilla De Galilea Pescando Su relación Montañosa De Pedro Como subidas Y bajadas Un día te amo Y un día te olvido Ese soy yo Hablamos de ti Pero no te conocemos Señor No intimamos Ni estamos enamorados De ti Cuando tú estás Locamente enamorado De mí Y Pedro Arremete Aunque todos Se abandonen Yo no te voy A abandonar La determinación De Pedro Duró muy poco Porque cuando Arrestaron a Jesús Corre como un Perrito Despavorido Y de lejos La seguía Junto a un patio Se calentaba Con las brasas Y gracias al fuego De su cuerpo Se calentó Pero gracias A sus miedos Su corazón Se enfrió Estoy terminando Y niega Aparatosamente A Jesús No conozco A este hombre Y le recuerda A su descendencia Y el gallo Cantó Y se echó a llorar Cristo fue a la cruz Y murió Pedro huyó Y se escondió Porque estaba así El viernes Fue trágico El sábado El sábado Pasó Silencio Pero el domingo Cristo puso El talón En la cabeza De Satanás Y le dijo Oh aguijón Donde está tu muerte Porque ahora Me levanto A favor De los hijos De Dios Y Dios Venció a la muerte Con la muerte No me dejen solo Entonces sus seguidores Entonces sus seguidores Vieron la tumba Vacía Y el ángel Dijo esto Lo comenté Con la pastora En la comida No teman Están ustedes Buscando a Jesús De Nazaret Y murió En la cruz Él resucitó Vayan y cuéntenle A sus discípulos Y a Pedro Que Jesús Va a Galilea Para llegar Antes que ellos Cielo Santo Viste lo que Te acabo de decir Pedro Maldijo a Jesús Pero el ángel Por instrucción De Jesús Le dijo A las mujeres Aseguren Que Pedro Sepa esto Que no permita Que se lo pierda Que no se haga Que se excluyó Que no permita Que yo lo olvidé No permita Que piensen Que por ningún Momento Está descalificado Ahora vuelvan A pescar Ningún pez De nuevo Toda la noche Estuvieron ahí Con el mismo Milagro que usó Dios para llamar A Pedro Dios lo usó Ese mismo milagro Para perdonarlo La pesca milagrosa De toda la noche Lo renovó Y lo bendijo Estas son las últimas Palabras Las brasas La última vez Que los evangelios Mencionan las brasas Es cuando Pedro Maldiza a Jesús Pero Jesús Usaba las brasas Para darle la bienvenida En el desayuno El peor momento De tu vida Dios lo va a usar Para darte la bienvenida A tu vida A tu nuevo progreso La tierra prometida Está por visitarte El mejor tiempo De tu vida Está por visitarte Yo le estoy hablando A cambiamundos Hacedores de milagros Transformadores de vidas Aquí en Laredo, Texas Que se van a consumir Y no importa La presión de la vida A ti no te va a pegar Porque estás lleno Del espíritu Del Rey De reyes Y señor De señores Denle el aplauso Más grande De reyes Gracias por visitar Nuestro canal Escanea el código KIR Para conectarte Te invitamos a dejar Un like Y suscribirte A nuestro canal De YouTube No olvide Hacer clic En el botón De notificación Para que puedas saber Cuando está aquí Nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!